Vamos con la segunda parte de la gestión financiera de los proyectos Erasmus Plus, Capacity y Clean. Como hemos comentado antes, la Comisión Europea obliga al consorcio a realizar un contrato entre el coordinador y cada socio o el coordinador y todos los socios. El objetivo de estos contratos es la transparencia y formalización de los procedimientos de gestión del proyecto y el compromiso al proyecto. Tenemos la obligación de entregar estos partner a Grime a los seis meses de firma a la proyecto FISER. Tiene que estar firmado este partner a Grime por el representante legal de cada institución y como he comentado antes puede ser un contrato conjunto entre todo el consorcio o bilaterales. En el espacio del beneficiario que antes he comentado podemos encontrar unas guidelines para el desarrollo de estos partner a Grime, donde nos detallan qué contenido tiene que aparecer en este partner a Grime. Hago un resumen. El contenido que tiene que aparecer son las tareas y responsabilidades de los socios, aspectos financieros como el detalle del presupuesto, la política de pago, si se hacen pausa a las personas de la institución o directamente a la institución, la financiación del personal, la modalidad de financiación, los informes financieros, fechas de estos informes, el mecanismo de resolución de conflictos si surgiera, la estrategia de comunicación, la difusión del proyecto y una garantía de calidad de los resultados del proyecto. Me gustaría destacar ciertos artículos del contrato que son muy útiles para la gestión diaria de los proyectos. El primer artículo es cómo nos financia la Comisión Europea el proyecto. La Comisión Europea de la Agencia informa que nos da un préstamo del 50% a la firma del contrato. A mitad del proyecto, dependiendo de la duración del proyecto, son 24 o 36 meses, serían los 12 o 18 meses, junto con el informe intermedio, y si nos hemos gastado ese 70% de esa primera prefinanciación, nos abonaría un 40% para poder seguir trabajando en el último periodo del proyecto. A final del proyecto, junto con el informe final, una vez que nos apruebe que el proyecto se ha desarrollado conforme el contrato, nos pagarían el 10% restante. Durante la vida del proyecto, la Comisión Europea nos obliga a realizarles unos informes, que estos van acompañados junto con los pagos, como he comentado antes. Estos informes es obligatorio que sean rellenados por todo el consorcio. En caso de retraso no justificado o no presentar el informe, la Agencia puede aplicar unas sanciones económicas entre un 2 y un 10% del valor de la subvención, o reclamar parte de la financiación ya prestada. Destacamos dos informes. El informe intermedio, a mitad del proyecto, dependiendo si los proyectos duran 24 meses, a los 12 meses entregaríamos un informe intermedio, y si dura 3 años, a los 18 meses entregaríamos otro proyecto. Cuando nos conceden el proyecto, en las guidelines for the use of the grant, podremos encontrar exactamente las fechas que tenemos que entregar estos informes intermedios. ¿Cómo se entrega este informe intermedio? A través del Participant Portal. Por la parte financiera y administrativa, tenemos que entregar un Financial Statement de la situación de todo el proyecto, y la solicitud de pago, y una declaración de honor. Ahora lo detallamos uno a uno. Esta sería la vista que tenemos dentro del Participant Portal. Por la parte técnica, ya os habrán explicado toda la información necesaria que tenemos que incluir en este reporte. La parte financiera estaría en los adjuntos, que es un Budget Table, un Financial Statement, que es un documento de Estel, ahora lo explicaremos. Una declaración de honor, que les explicaremos más adelante. Y un Request of Payment. Este Financial Statement es un documento Estel, muy parecido al que preparamos para la propuesta, que es un libro protegido, y es un libro inteligente, que calcula fórmulas y aplica retos máximos. En este Estel solo se deben rellenar los campos que están en azul. Es muy importante que cuando lo abramos, abritemos los macros y lo guardemos en XLSX. El Request of Payment que tenemos que entregar se encuentra en la hoja 2 de este documento, del Financial Statement, que tendremos que imprimir y firmar por el representante legal. Este es el Overview del Financial Statement. Esta sería la primera hoja. Tendríamos que introducir el nombre del proyecto, el presupuesto que nos están dando para el proyecto por las partidas presupuestarias, tendríamos que introducir el nombre de los socios y el país a los que pertenece, y todas las pilas y todas las celdas en blanco se generarían solas, con la información que hemos introducido en nuestro SnapFood. Esta plantilla yo no la utilizaría solo para los informes intermedios, sino que la utilizaría como hoja de trabajo, ya que, siendo una hoja inteligente, nos puede resultar muy útil durante la vida del proyecto. Después de esa Overview, vamos a ver cuatro hojas por partidas presupuestarias. Las he puesto todas en la misma pantalla, porque realmente casi tienes que introducir la misma información. Tienes que introducir los staff costs por persona y por Work Package que estás realizando. Introduciríamos una fila por cada persona y por cada tipo de trabajo, el paquete de trabajo en el que está trabajando. Pondríamos el paquete de trabajo, el número de socio, y automáticamente se volcaría el nombre del socio y el país. Hay que referenciarlo con el documento de soporte de la Joint Declaration, el nombre del personal que está trabajando, la categoría que está realizando y la tarea que está realizando en el momento, la fecha de inicio y de final, y los días que ha trabajado durante ese periodo. Es muy importante que cada fila coincida con la Time Sheet y con la Joint Declaration, para no tener ningún problema. Añadiremos tantas filas como necesitemos. Lo mismo nos pasa para los viajes. Pondremos cada fila refleja el viaje de una persona a un sitio. Incluiremos el viaje a qué tipo de Word Package pertenece, el número de socio, el documento de soporte será el mismo que el del IMR que hemos rellenado, la persona que viaja, diferenciaremos si es personal o estudiante, la ciudad donde sale, la ciudad donde llega, las fechas del viaje, no las de la reunión sino la del viaje completo, el número de días que estamos pagando por dietas y la distancia que se tiene de una ciudad a otra. También se puede calcular esta distancia con el Distance Calculator directamente. Aparecerá automáticamente, cuando pongamos la distancia y los días, el número, el coste que nos dan con máximo de viaje y el coste que nos dan de dieta. Y así introduciríamos cada fila por cada persona que está viajando. Añadiremos una fila. También pasaría en las hojas de equipo. Tenemos que incluir cada fila por coste que realicemos. En la partida de equipos, tenemos que destacar que tenemos que incluir la moneda en la que hemos realizado el pago, que será la moneda local, y el cambio que estamos utilizando. Luego, más adelante, explicaremos el tipo de cambio que se debe utilizar y lo que, en consecuencia, sería en euros. Lo mismo para subcontracting. El cambio, la moneda y el tipo de cambio. También decir que nos especifican si esa factura lleva IVA y si está cargada el proyecto, sí o no. Nos obligan a rellenar qué cofinanciación hemos necesitado para cumplir el proyecto, pero esta información es simplemente para propósitos estadísticos y no tiene impacto sobre la subvención final. Con toda la información generada, con toda la información introducida, se generaría el statement overview del profinanciers del primer pago. Este es el request of payment. Bien, esta hoja se genera solo cuando hemos introducido toda la información anterior, donde tendríamos que ver si hemos consumido el 70% o no lo hemos consumido. Si lo hemos consumido, ticaríamos el click del request of payment y lo solicitaríamos. Si no lo hemos consumido, si no lo hemos consumido ese 70%, se noticaríamos, pero lo firmaríamos y lo incluiríamos también dentro del participant portal. El otro documento que tenemos que subir en el informe es la declaración de honor. En esta declaración certificamos que estamos enviando toda la documentación requerida y solicitada por la agencia y que todos los documentos que estamos subiendo cumplen las características de elegibilidad reflejados en el contrato. Y que esta información que hemos facilitado la hemos complementado con la cooperación de todos los beneficiarios y que todos los beneficiarios tienen una copia del informe técnico y administrativo. El informe final todavía no hemos realizado ninguno, pero pensamos que tiene que ser igual. Sí que podemos destacar que la normativa tenemos dos meses para realizar el último informe. ¿Por qué? Porque tenemos que incluir un certificado de auditoría de todos los gastos. Este certificado de auditoría en la página web de ASEA, en el Beneficiary Space, podemos ver unas notas para poder realizar esta auditoría. Otro artículo a destacar dentro del contrato son las modificaciones. Se puede modificar el contrato. ¿Cuándo se modificaría? Pues cuando un socio se cambia por otro, cuando se cambia el coordinador, cuando necesitamos extender el proyecto, cuando hay realmente una causa que no está descrita dentro de la acción, una causa más estructural del proyecto, que conforma el proyecto. pero estas enmiendas, estas modificaciones son limitadas. Ojo, antes de modificar, antes de aplicar ninguna enmienda, tienen que estar aprobadas, no tienen carácter retroactivo. Y se tienen que solicitar un mes antes de la finalización del proyecto. Siempre que queramos modificar algo de un contrato, tendremos que escribir al proyecto FISER. Es muy importante que estas enmiendas sean de carácter excepcional. Queremos destacar también el artículo de tipo de cambio. La agencia acepta solo un tipo de cambio. Es el que se usa a través de la página de la web InfoEuro y utilizamos una tasa mensual. ¿Qué tasa mensual tenemos que utilizar? La del mes de recepción de la primera financiación hasta el primer informe y todos los gastos después del primer informe de la segunda prefinanciación tendremos que utilizar la fecha de la segunda financiación. Ojo, muy importante, los coordinadores que su moneda local no es el euro, por favor, cuando reciban la primera financiación intenten trabajar siempre en una cuenta bancaria en euros para no proceder a pérdidas de divisas que no son elegibles. Para finalizar vamos a resumir un poco las claves de gestión. Como coordinador tienes que trasladar la responsabilidad y las obligaciones del beneficiario al consorcio desde el primer día. Utilizar y recordar los artículos del contrato y del partner y del partner Hay que cerrar de antemano el tipo de gestión que queremos realizar durante el proyecto y todo el mundo tiene que estar de acuerdo. Durante todo el proyecto se debe realizar un control exhaustivo del presupuesto. Hay que recordar al inicio de la actividad los gastos relativos a cada actividad. Es muy importante que se incluya una reunión administrativa en cada meeting. Y por favor siempre realizar varios controles del presupuesto tanto de unidades como de coste de real. Para que un proyecto se gestione bien hay que ser transparentes con los socios en materia económica. Y siempre siempre aconsejamos que ante cualquier duda si un coste es elegible o no es elegible hay que preguntar al proyecto oficero. Al coordinador los socios lo tienen que ver responsables y firmes ante las dudas o decisiones. Es muy importante que el coordinador tenga una persona permanente que resolva siempre las dudas de manera continua. Y en el consocio tiene que haber una comunicación fluida para poder planificar para poder ahorrar y reducir problemas es muy importante que las actividades se planifiquen con mucha anterioridad. Dos claves para ahorrar. Si la unit cost no te financia el 100% del salario que necesitas un consejo es que pedáis ayudas externas ayudas de universidad regionales o nacionales. Que la persona que esté gestionando el proyecto pueda gestionar varios proyectos a la vez. En viajes para ahorrar dinero es muy importante planificarlo y comprar los billetes con antelación. Intentar que las reuniones sean en lugares de fácil accesibilidad en las capitales por ejemplo. Que los países en los que se vaya a viajar los asistentes no necesiten visa. Y para realizar el ahorro el coordinador puede comprar el hotel y reservarlo y poder negociar el precio del mismo. Espero que con este vídeo le hayamos solucionado muchas dudas sobre la gestión. Muchas gracias. 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 Gracias.